Milagro de María Auxiliadora Que yo vi en psiquiatría Como dijeran en Gisbert, vi a los mejores cerebros de mi generación Allí, en la planta sexta de psiquiatría del Miguel Servet Vi milagros, el de una monja de las hijas de María Auxiliadora que se había tirado desde un cuarto piso y solo tenía pérdidas de orina dado su edad octogenaria El número de las hermanas es el 976 27 27 50 en la inmortal ciudad de Zaragoza Allí, en psiquiatría también aprendí en renegado del Opus Dei cosas sobre el Opus que me sirvieron bastante para mi trabajo de historia y luego, después de salir del ingreso me fui a reunir con licenciados de doctores psiquiatriáticos Entonces yo, Francisco Archilenio, antiguo estudiante de historia volví a la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza Tras haber hablado con mi colega Jorge Sermal cuando tenía ni idea de historia de Andorra y mucho menos Boris Skorisev el rey ruso que duró el 7 de julio de 1934 al 21 de julio del mismo mes del mismo año al día siguiente Madrigoy fui a la Facultad de Letras y colgué un collage del exilio de Escribada de Balaguer y su prima del fundador del CSIC José Mario Alvarela y hablé con los catedráticos Carmelo Romero y Palmira Adelaide la que más se me atendió, gracias a Dios dejé el collage debajo de la puerta de José Luis Corral la fuente y me encontré en la plaza con Ignacio Peyro nadie sabía nada y yo el eterno estudiante el vagoneta les estaba dando lecciones a ellos, los catedráticos esperaba hacer un symposium y eso hice a continuación pedir la sala polivalente de la biblioteca de la DGA en Zaragoza rellenar impreso y aún no me ha contestado el señor José Luis Marquina García era de los primeros testimonios que nos dan en Bolivio con la historia de Aníbal y Asturval Barca que entonces denominaban Andorsia cuando pasaron con elefantes para ir a atacar a Roma que perdieron lamentablemente en la batalla de Zama hasta la visita de Mariano Rajoy lo firmé un 16 de enero de 2015 justo hoy se cumplen tres años y un día al final, al día siguiente fui a los elasianos a predicar el milagro de la monja gorriana compuse hasta una poesía un cura del cual no me quiero acordar me dijo que se tenía que haber tirado desde un sexto el milagro no fue partirle la cachaba en la cabeza pero me fui, andé mucho, 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 mucho pregonando el milagro de María Auxiliadora y las puertas de la casa de la iglesia detrás de la catedral del pilar se me cerraron a escribir la le hicieron santo por camino y se quedó tetrapléjica y nadie creía en el milagro de la auxiliadora que he recogido aquí el sacristán de la iglesia de San Juan de la Cruz me dijo que Dios no se podía sentir esto me hizo llorar y cojo aquí un texto de Juan 16, 2, 4 os expulsarán de la sinagoga si aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que en rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí más os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho y entre tanta ida y venida pues perdí dos tercios de la falange del segundo dedo del pie derecho la amputación del dedo fue graciosa y dolorosa yo gritando y hablándole a la enfermera de Miguel Hernández y vengo de las heridas y los hospitales ahora os recitaré a continuación dos poemas es una pena que los salesianos se hayan ido del principado pero dedico esta lucubración a un pastor evangelista americano que se la pasaré y creo que es hora de hacer historia de no dar muerte, de no dar tabaco y de sí dar lo que producen las abejas 67 veces escritas en la Biblia descritas y dura cosa es dar patadas contra el abejo pero bueno aquí seguimos dedico este estudio a los historiadores que no me han hecho ni caso y a los buenos hombres de Dios que predican la palabra ya sea desde el culto evangelista o el culto cristiano de toda vida católica la virgen auxiliadora sigue habitando en los vallos de Andorra aunque se hayan ido los salesianos porque si algo me dijo esa gente si es que los muertos pueden decir algo fue auxilio y fue como en un silbido cuando quise arrancar una flor del río Valira hablo claro y actuó con rabia de verdad creedme que cuando ataqué el banco Andorrano aquí en Paseo Pamplona me sentí como Cristo en el tiempo la montaña ha sido profanada y si es verdad que los muertos salvan Santo Domingo sabielos ahora porque en un silbido especie de canto me pidieron auxilio está la salvación en el auxilio que pido yo por ellos y solo puedo acudir al auxiliador no busco mi salvación busco la salvación de un pueblo errante que fue a morir a las montañas madre auxiliadora si se apaga mi voz haz que resuene resuelto mi eco el eco y la voz de los que me reclamaron auxilio madre auxiliadora sé que he dicho mucho ahí la virgen y majaria si no he dejado el tabaco pero esta noche de silencio de café y tabaco oigo la voz de los judíos muertos allá en el principado encuentro místico con la montaña tú das fuerza a mi fraqueza con una fe que mueve montañas amén amén suficiencias suficiencias Gracias.